A nuestro segmento vida y familia, con la necesidad de un empeño, miren, quiero explicar un poco la interacción que deben de tener las familias, sobre todo en los primeros años, cuando tienen niños pequeños. Muchas veces, los padres generalmente, los padres, ¿verdad?, saben cuál es su función con un niño cuando ya tiene 4, 5, 6 años, casi siempre, ya más o menos tienen una idea de qué pueden hacer, pero muchas veces, mientras los niños son bebés, son pequeños, hasta los 2 años, por ahí los 3, los papás como que no están muy claros de cuál es su función dentro de la familia. Miren, en la familia, la función de la madre es unir, es compactar, es proteger, es arrollar y la función del padre es una función de separación en los primeros años. Me explico. Por ejemplo, cuando el niño es pequeño, el bebé está recién nacido, ya está bebecito chiquito, la función del papá es proveerle a esa madre todo lo que esta madre necesita para que esta madre le dé a ese bebé todo lo que el bebé pueda requerir, ¿verdad? Que es principalmente, depende de ella, mientras el niño está completamente inválido, o sea, mientras el niño no se puede valer por sí mismo todavía. Pero, inmediatamente, este bebé, obvio, en ese tiempo, bueno, pues el papá también coopera con la crianza del niño, cambia pañales, da leche, todo eso. Pero llega un punto en que la función del papá se dinamiza y es vital, señores, porque en las situaciones de separación la función del papá es vital. Ahora les explico cómo es eso, la función de separación, claro, miren. Bueno, llegó la hora de dejar el bobo, papá, es quien debe trabajar con eso. Bueno, ya desde hoy usted no va a tomar más bobo, ya, papi va a botar este bobo, a hablar con su niño, papi va a botar el bobo, mi amor, por esto, por aquello, ya no más bobo. Y cuando el niño está llorando por el bobo, leer un libro, buscar la forma de acomodar al niño, papá. Cuando las funciones de separación las ejerce papá son mucho más efectivas, son muchísimo mejor. También más llevaderas, más fácil, porque el cerebro, el cerebro trabaja de una forma diferente cuando es con papá, que hacen las funciones de separación. ¿Qué otra cosa? Vamos a dejar el pañal. Papá, vital para eso. Excelente la ayuda de papá. Estos niños que les gusta dormir en la cama de mamá y de papá y que no encuentran la forma de sacarlo de la cama. Papá, eso es un trabajo de papá también. Es papá quien debe de coger al niño en las noches y de ponerlo en su cama y hablar con el niño y, o sea, hacer el proceso debe de ser papá también. Cuando los niños van a comenzar a ir al colegio, los que no han ido nunca al colegio, que lo van a comenzar a llevar, papá también debería de ser quien lleve al niño. Obviamente sabemos que en medio de la sociedad que estamos viviendo y las situaciones no siempre puede ser así, ¿verdad? Pero cuando es con papá que hacen las cosas, las separaciones es muchísimo mejor, es muchísimo más fácil para el cerebro asimilarlo, porque así estamos creados. Esos son procesos mentales superiores que no todos sabemos cómo funcionan, pero el simple hecho de que sea una figura masculina el que lidere estas actividades, estos cambios, hace que el cerebro lo asimile con mayor facilidad. No es, señores, por casualidad, que la procreación se hace con dos personas, con una mujer y con un hombre. Cada uno tiene su función, que es vital en la educación y en el crecimiento de las personas. Así que, papá, vamos a poner también en práctica las cosas que ya sabemos y vamos a tomar parte activa en la educación de nuestros niños y ayudar así a darle la manito a mamá. También hay un detalle, y es que mamá, para mamá es un poco más difícil la separación, porque mamá tiene un vínculo muy estrecho con el bebé desde el vientre. Entonces, papá también ayuda a esta separación que debe de haber a partir de los dos años. A los dos años ya papá debe comenzar a reclamar a su esposa, comenzar a reclamar su espacio, y eso ayuda muchísimo también a la separación natural que debe de haber a los dos años. Se supone que eso es lo saludable, que a los dos años ya la mamá comience a separar un poquito del bebé para que el bebé también pueda independizarse de una manera sana, porque cuando nos hace esta separación, el bebé no se independiza de una manera sana. Estamos en recuerdo para servirles y espero que esta información, bueno, pues le ayude en la crianza, en la mejor educación de sus hijos y en la mejor interacción del hogar. Un abrazo.